¡A ver, hermanos! ¡Cománate! Quiero ver a la vez en la vida Quiero ver que mi mundo puede ser Caminar por el aire sin saber que no sé cómo son Sin mirar a la vida Escuchar tu voz, a tu ser de salud Sin mirar a la luz de la luz de la luz Y vuelva a brillar el color Y en el día se formó a mi color ¡Oh! ¡Qué pasa, hermanos! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Sin mirar ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!